Es un cargo del 5% que se aplica a todos los servicios de telecomunicaciones a partir del 2015, pero este año la Corte Suprema de Justicia lo nombró inconstitucional y a partir del 5 de noviembre ya no está en vigencia. ¿Pero será que los salvadoreños aún lo siguen pagando o ya conocen esta nueva información? Fui ahí abajo en el antiguo money que está ahí abajo, me cobraron no 1.5, no que 1.10 y como andaba despistada yo no me di cuenta, supuestamente por un dólar tiene que ser 1.5, me dijo 1.10. Sí, correcto, yo siento que ya las tiendas ya se aprovecharon de la situación, ¿verdad? Ya la mayoría siguen cobrando lo mismo, incluso que 5 centavos más lo aumentan. No, los dos cabales, por ejemplo, mi compañía es Tigo y dos dólares. De igual manera, según la opinión pública, una de las piezas claves para que las personas en algunos establecimientos sigan cobrando dicho presupuesto es la desinformación. Es falta de información, porque bueno, yo no sabía hasta que lo vi en la noticia, como casi no veo noticia, que ya no está efectivo eso, el cobro del 5% de la telefonía. La verdad sí, porque media vez uno sepa las cosas, o sea, uno quizás prefiere buscar otro lugar donde esté más cómodo, ¿verdad? No tal vez porque sea muy caro, sino que simplemente siempre hay gente que se quiere aprovechar, ¿verdad? Pero sí, a veces uno está desinformado y no se da cuenta. La mayoría de compañías telefónicas han recalcado a sus vendedores que el CES ya no está vigente y deben cobrar las tarifas sin ningún recargo. Pero sin embargo, una de las cuatro grandes compañías lo sigue aplicando. No, eso ya lo quitaron, parece que el sello, el 7 de este mes lo quitaron en la noche, el 5% que le cobraban a la recarga, un dólar, dos dólares, depende de la cantidad que el cliente quiera. Solamente Digicel no lo hago, de Itigo, Claro y Movistar, sí. Digicel siempre se sigue cobrando un 5. ¿Y las demás cuáles son los precios? Un dólar, dos dólares, tres dólares, cinco dólares, diez dólares. Con la Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia, el Ministerio de Hacienda recaudó alrededor de 538 millones de dólares que pagaron tanto personas naturales como jurídicas y grandes contribuyentes destinados a la seguridad. Si usted tiene un inconveniente en cuanto a un cobro adicional, puede exponer la situación ante las autoridades competentes. Con imágenes de Kevin Alvarenga, informo para TDF Noticias, Guadalupe Barrera.